DaVinci Resolve Speed Editor. ¿Vale la pena cuando han pasado ya dos años y pico desde su lanzamiento? Vamos a averiguarlo. He montado aquí un tinglado con la Panasonic GH5 y la GH4 para grabar también aquí este Speed Editor que me han pasado los chicos de Blackmagic Design. Esto no es una mención pagada, simplemente me la han prestado para que yo jugueteé un poquito. Así que vamos a ver cuáles son las funcionalidades que nos trae este Speed Editor y en qué nos soluciona la vida cuando estamos trabajando con DaVinci Resolve. Para empezar estamos hablando de este mini teclado que tiene esta botonera con una rueda que nos permite ir navegando por la línea de tiempo, lo vemos aquí, timeline, o por el origen de los clips con los que estemos trabajando. Además llega con un cable USB tipo C, lo vemos aquí. Y el cable que trae es tipo C a tipo C. Yo hubiera agradecido que tuviera una conexión adaptable al menos a tipo A también como esta que ves aquí. Lo bueno es que podemos conectarlo también mediante Bluetooth. No solo tenemos la conexión por USB tipo C, sino que se puede conectar directamente a un equipo que tenga conexión Bluetooth. Las teclas tienen pulsación mecánica, la rueda es metálica y en general se siente todo bastante robusto. Otra cosa que me gusta mucho de este Speed Editor es que los botones están muy bien pensados. La verdad es que están distribuidos de una manera muy inteligente porque me ayuda a vencer esa memoria muscular que tengo cuando quiero acudir a ciertos botones. Por ejemplo, el botón de Stop and Play, el botón de reproducir, es una especie de mini barra espaciadora. Entonces lo que suelo hacer es pulsar este botón con el pulgar, ya sea izquierdo o derecho, y la verdad es que no se echa en falta la barra espaciadora que tenemos en el teclado normal. Vamos a ver ahora cómo funciona este Speed Editor cuando estamos trabajando en DaVinci Resolve. Huelga decir una cosa importante si todavía no lo sabías. Este Speed Editor está pensado para trabajar en la página de montaje. No está pensado para trabajar en las otras páginas, en los otros módulos que tenemos en DaVinci Resolve. Esto por una parte es bueno y por otra parte creo que no está del todo bien pensado. Por un lado es bueno porque tiene todas las funciones que podríamos necesitar en la página de montaje. La página de montaje es ese módulo que tiene DaVinci Resolve para realizar un montaje secuencial de muchos clips que estén uno detrás de otro o montajes multicámara. Es decir, si tenemos una grabación multicámara, mediante el módulo de montaje podemos hacer un montaje muy pero que muy rápido y en este Speed Editor tenemos los botones configurados ya para trabajar con el módulo de montaje. Tengo aquí este proyecto abierto con diferentes carpetas. Una carpeta llamada secuencial y otra carpeta llamada multicámara. Bien, vamos a trabajar primeramente con los clips que tenemos en secuencial. Si hacemos doble clic aquí tenemos diferentes clips que grabé con la DJI Osmo Pocket 2 en el camino de Santiago. Para empezar fíjate una cosa, aquí tenemos Source y Timeline, origen o fuente y línea de tiempo. Si pulsamos en Source nos va a mostrar aquí en la vista previa todos los clips que tenemos en esta carpeta. Si pulsamos aquí scroll, aplica una especie de zoom out a todos los clips. Es decir, lo que hace el programa es activar el modo cinta. El modo de cinta que tenemos aquí que lo que nos permite es previsualizar todos los clips para ir seleccionando los tramos que queramos. Esta es la función primordial bajo mi punto de vista que tiene este Speed Editor en conjunción con la página de montaje. Es decir, lo que estamos haciendo aquí es mostrar todos los elementos que tengamos en un directorio para seleccionar los tramos que queramos e importarlos en la línea de tiempo. Para empezar, aquí tenemos diferentes botones que nos permiten insertar los clips. Esto, ni más ni menos, es una transposición de lo que tenemos aquí. Aquí tenemos Insección Inteligente, Añadir, Sobreescribir y Propagar, Primer Plano, Superponer y Sobreescribir Original. Esto está en el mismo orden que lo que tenemos aquí. Es decir, las funciones que tenemos aquí están colocadas físicamente en el teclado aquí. Estamos ahora mismo colocados en el segundo cero, en el minuto cero. Si yo quiero importar, por ejemplo, desde aquí, vamos a ir navegando. Lo podemos hacer con esta rueda. Fíjate que cuando voy moviendo la rueda vamos navegando por el clip. Y además vamos navegando por todos los clips. Aquí en este caso lo vamos haciendo a una velocidad endiablada porque tenemos activado el modo scroll. Pero si pulsamos el modo jog podremos ir navegando con mayor precisión por los clips. Pero si pulsamos Shuttle, aquí, lo que hacemos es activar el deslizamiento rápido del cabezal de reproducción por la línea de tiempo. Tal y como cuando pulsamos los botones J y L del teclado. Cuando pulsamos una vez vamos más lento y conforme vayamos pulsando iremos más rápido. Pues igual con la rueda. Si movemos la rueda y la dejamos detenida, se sigue reproduciendo a la velocidad en la que la hayamos dejado. Lo dejamos en una posición. Yo no estoy tocando nada. Y esto sigue navegando a 9x. Aquí lo tenemos, 9x. A mí personalmente me gusta trabajar con los modos jog y scroll. Porque con el modo jog tengo mayor precisión. Fíjate que además la forma de onda cambia porque vamos con mayor precisión. Y con la tecla scroll, con el modo scroll, vamos aplicando un zoom out y navegando más rápido. Esto lo grabé en Orense. Efectivamente, en Orense. Y yo, por ejemplo, me quiero quedar hasta aquí. Podríamos ir, por ejemplo, por aquí. Pues aquí puedo pulsar la tecla out. Aquí lo tenemos en blanco bien marcada. Para que se seleccione solo hasta el punto donde está el cabezal de reproducción que tenemos aquí. Este cabezal que tenemos aquí. E igualmente puedo elegir la primera parte, el inicio. Yo quiero que sea más o menos por aquí. Pulsamos la tecla in. Y ya tenemos seleccionado automáticamente aquí, en esta línea de tiempo, en esta cinta, este punto de entrada y salida. Y ahora, ¿cómo podemos importarlo a la línea de tiempo? Con una de las opciones que tenemos aquí. Yo, por ejemplo, le puedo dar aquí a append y se me insertará el clip en la línea de tiempo. Ahora bien, ¿cómo puedo ir alternando entre el origen y la línea de tiempo? Pues pulsando aquí, timeline. Ahora puedo ir navegando por la línea de tiempo. ¿Qué quiero cortar, por ejemplo, por aquí? Y ya está. Pues podemos hacerlo de diferentes maneras. Vamos a ver cómo podemos cortar un clip y trabajar con esos cortes que apliquemos en los clips. Aquí tenemos un botón de split. Es decir, esto lo que hace es control o comando B. Aplicar un corte con la cuchilla. Y fíjate que aquí nos aparece el corte y con el indicador que nos está diciendo dónde está el punto de corte más cercano. Aquí lo tenemos. Este que tiene esta animación aplicada. Pues este sería el punto de corte más cercano. Y si muevo el cabezal de reproducción, llegará un momento en el que el punto de corte más cercano será este de aquí. Con lo cual me lo indicará. Esta flechita va a marcar, por ejemplo, dónde apliquemos una inserción inteligente. Con este botón que tenemos aquí. O una transición. Si pulsamos aquí en transición, se aplicará una transición en el punto de corte más cercano que tengamos. Y además, podemos deshacer los cortes. En este caso, porque me he colocado justo encima de ese corte, pulsando nuevamente en split. Vamos a hacerlo de nuevo. Pulso la tecla split. Aplicamos un corte. Pulso la tecla split otra vez. Y desaparece ese corte. Es decir, deshacemos el corte que habíamos aplicado. Además, una cosa que me gusta mucho es que si yo aplico, por ejemplo, aquí un corte y sigo navegando. Fíjate que no tenemos el efecto imán. Pero podemos activar el efecto imán con este botón que tenemos aquí de snap. Si pulsamos aquí snap y vamos navegando, llegará un momento en el que no se mueve. Para detenerme justo en el corte para, por ejemplo, aplicar un corte con mayor precisión. Vamos a deshacer el corte pulsando otra vez en split. Aunque también podemos hacerlo si es la última acción que hemos hecho pulsando en split. Y si yo, por ejemplo, quiero deshacer este corte, aunque esté aquí, por ejemplo, podemos pulsar en la tecla esc dos veces. Escape dos veces. Fíjate que si levanta aquí un poquito, no sé si se apreciará mucho aquí. Muchas teclas tienen una leyenda también en la parte de abajo. Por ejemplo, la tecla escape tiene también una tecla undo. Es decir, deshacer. Estas funciones se pueden activar con doble pulsación. Si pulsamos dos veces, lo que estamos haciendo aquí es control o comando Z. Es decir, deshacer. Vamos a aplicar, por ejemplo, este corte aquí. Y entonces, ¿qué podemos hacer ahora para trabajar con estos cortes? Pues, por ejemplo, podríamos quedarnos con una parte que no queramos. Vamos a seleccionar otro ramo. Nos vamos a ir a source y vamos a seguir por aquí navegando porque creo que luego hago un giro con la cámara. Aquí, fíjate. Taca, 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 taca. Y aquí empiezo lo que sería más o menos otro plano. Bueno, pues podemos seleccionar. Entonces, esta parte vamos a seguir reproduciendo y me puedo quedar, por ejemplo, por aquí. Más o menos. Pulsamos la tecla out y lo que vamos a hacer es añadirlo al final. En este caso, como el punto de corte más cercano me lo está indicando esta flechita que tenemos aquí a la derecha. Aquí, está aquí. Si le damos a smart insert, se va a añadir automáticamente a este punto que tenía yo aquí. ¿Cómo podemos entonces trabajar, como digo, con estos cortes? Pues, muy sencillo. Entonces, pongamos, por ejemplo, que yo quiero que este clip termine más o menos por aquí. Bueno, pues lo que podemos hacer es dejar pulsada la tecla roll, mover la rueda y podemos mover la posición del corte. Lo que pasa es que, en este caso, lo que estamos haciendo es tomar parte del clip siguiente. Si yo no quiero esto, vamos a deshacer cambios. Podemos pulsar la tecla trim out, la mantenemos pulsada y con la rueda podemos desplazar el punto de corte hasta aquí, por ejemplo. Esto básicamente es el modo de recorte. Más modos que tenemos de corte. Podemos hacer trim in para que se mueva el inicio del clip respecto al punto de corte más cercano. En este caso, como lo tenemos aquí, se va a mover el inicio del clip siguiente. Y también podemos pulsar la tecla trim out, lo podemos dejar pulsado y podemos moverlo para que se mueva el final de este clip, desplazando lo que tenemos posteriormente. Tenemos también roll para que se mueva el punto de corte. Y tenemos también el modo slide. Si pulsamos dos veces y mantenemos pulsado, podemos desplazar este clip. También tenemos el modo deslizamiento, pulsando slip source y mantenéndolo pulsado, moviendo el dial, moviendo la ruedecita. Esto sería el modo deslizamiento. Y luego también tenemos slip destination. Es decir, el siguiente podemos deslizarlo también. Luego también podemos aplicar una transición. Aquí tenemos diferentes maneras de aplicar una transición. Y aquí tenemos una transición básica que podemos aplicar. En este caso, como tenemos el punto de corte aquí, en este punto, si yo pulso trans, se aplicará la transición que tenga yo por defecto en este punto de corte. Y en este caso, como tenía yo seleccionada el dip to black, es decir, fundido a negro, pues se aplica una transición de fundido a negro. ¿Cómo podríamos seleccionar una transición diferente? Pues así. Pulsamos la tecla trans y la mantenemos pulsada. Nos aparecerá esta ventana y con la rueda podemos seleccionar otro tipo de transición que queramos. Por ejemplo, yo quiero aplicar un fundido encadenado, pues aquí se aplicaría un fundido encadenado. Ahora bien, yo quiero hacer que esta transición desaparezca y que tenga un corte y ya está. Pulsamos cut. Que quiero que tenga un dissolve, es decir, fundido encadenado. Tecla dis. Que quiero que tenga un corte suave, es decir, un smooth cut. La transición que aplicamos mediante morphing, pues pulsamos aquí y aquí tendremos una transición aplicada mediante morphing. Esto es súper útil, por ejemplo, si tenemos un testimonial y tenemos varios cortes y queremos disimular un poquito esos cortes, esos jump cuts que podría haber en ese vídeo. También podemos mantener la tecla trans-dur para que la transición tenga una duración mayor o menor. Y si pulsamos la tecla dos veces, estaremos marcando la duración de esta transición para todas las transiciones que apliquemos en el montaje. Además, también podemos mover clips fácilmente con los cortes que hayamos aplicado. Pongamos que yo aplico aquí un corte y quiero hacer que lo que está aquí se mueva de sitio. Pulsamos dos veces y mantenemos pulsado. Lo mantenemos pulsado y fíjate que aparecen unas flechas y si le damos a la rueda, podemos ir desplazando el clip a la posición que queramos. Aquí tenemos dos líneas de tiempo, entre comillas. Una línea de tiempo con todo el zoom out aplicado y aquí una línea de tiempo con un zoom mayor. De forma que aquí aparecerán todos los clips que tengamos en la línea de tiempo. Aunque tengamos un montaje de horas y horas, aquí aparecerán todos los clips con un zoom out aplicado. Y por su parte, en esta otra línea de tiempo, tenemos los clips con los que estemos trabajando en este punto en concreto. Entonces, de esta manera es muy fácil visualizar dónde estamos colocando el clip. Ah, yo quiero colocarlo al final. Pues me voy aquí, un poquito a la derecha, y ya sé, mediante este indicador que tenemos aquí, me lo está marcando en rojo, que este clip me lo está moviendo a la derecha del todo, al final de este montaje. También podemos eliminar clips. Por ejemplo, yo quiero eliminar este clip. Pues simplemente con Ripple Delete eliminaremos este clip desde el punto en el que esté el cabezal de reproducción. También podemos pasar a pantalla completa. Con este botón de Full View tenemos el montaje en pantalla completa. Para salir, simplemente pulsar otra vez y ya está. Y también, si nos fijamos aquí, no sé si se aprecia, tenemos Mark. Podemos aplicar marcadores. Para aplicar marcadores, es tan sencillo como pulsar dos veces. Fíjate que aquí aparece un marcador de color verde, porque yo había seleccionado previamente el color verde. Pero, por ejemplo, si yo lo que quiero es cambiar el color directamente del marcador que esté aplicando, doble clic y dejo pulsado. Me aparece aquí una rueda en la que yo puedo seleccionar el color del marcador que quiera aplicar. E igualmente, yo puedo hacer triple pulsación para que me aparezca directamente el marcador aplicado. Y además, una ventana para yo colocarle el nombre que yo quiera al marcador. La otra funcionalidad interesante que tiene la página de montaje es el montaje multicámara. Vamos a irnos a este montaje multicámara que tenemos aquí. Vamos a eliminar el montaje que tenemos aquí. Voy a eliminar esto. Simplemente puedo darle aquí a triple delete. Y como yo tengo ya estos clips sincronizados, me puedo ir directamente al Sync Bean. Con este botón que tenemos aquí, abriremos la bandeja de sincronización. Yo ya había sincronizado previamente estos clips que tengo yo aquí. En este caso, como la cámara 3 es el audio, yo puedo pulsar aquí Cam 3, Cam 3. Y se va a seleccionar el audio de este clip. Y en este caso, yo lo que quiero es importar todo el audio. Con lo cual, aquí tengo todo el audio seleccionado para importarlo. Pues simplemente pulsando en Append, se añadirá todo el audio desde el minuto cero. Como cada clip tenía su audio, yo puedo elegir que solo se importe el vídeo o el audio. En este caso, yo quiero que se importe solo el vídeo. Pulsamos aquí en Video Only y ya puedo seleccionar el plano que yo quiera. Vamos a seleccionar, por ejemplo, el plano número 1. Y aquí automáticamente me aparece un tramo seleccionado. Y entonces, si pulsamos en Place on Top, en Superponer, se colocará en el punto en el que le corresponde por la sincronización. Además, si yo quiero que el clip sea más largo, pulso la tecla Roll y muevo hacia la izquierda. Y aquí teníamos ya nuestro clip. Esto es una prueba de grabación en Multicap. Con lo que haya seleccionado. Que quiero cambiar a la cámara 2. Vamos a Sync Bing. Y si yo, por ejemplo, quiero aquí seleccionar la cámara 2. Me voy a la bandeja de sincronización. Selecciono cámara 2. Pulsando Cam 2. Y aquí ya puedo colocar directamente este clip, por ejemplo, arriba. Pulsando Place on Top. Y entonces automáticamente se colocará en la pista número 2. Además, yo puedo colocar directamente la cámara 1 desde aquí, por ejemplo. Dejándola pulsada. Y moviendo la rueda. Y además, lo interesante de esto, como ya sabemos, es que si nos vamos al módulo de edición, aquí nos aparece nuestro montaje. ...las cámaras Panasonic Lumix. Pero claro, yo utilizo habitualmente la página de edición. Yo no suelo moverme en la página de montaje. ¿Quiere decir esto que el Speed Editor no me serviría? Pues no. Porque también tiene algunas funcionalidades interesantes para la página de edición. Para empezar, podemos reproducir... ...y pausar directamente mediante este botón de Stop and Play. También podemos marcar puntos de inicio... ...y puntos de final. Mediante doble pulsación, eliminamos el punto de inicio y de final. Lo que pasa es que aquí no podemos trabajar con la línea de tiempo y con la fuente. Es decir, si pulsamos en Source, nos aparecerá aquí una pantalla en negro. Y si nos vamos aquí a la línea de tiempo, pues nos aparece la línea de tiempo. Esto está pensado más para la página de montaje, para mostrar el modo de cinta que tenemos aquí en la página de montaje. E igualmente, los modos que tenemos aquí para Insertar tampoco funcionarían. Pero sí funcionaría, por ejemplo, el modo Roll. Podemos hacer que los clips tengan una duración mayor o menor. O aplicar transiciones. Por ejemplo, vamos a aplicar aquí una transición clásica de disolución. O desplazarnos por la línea de tiempo, mediante el modo Jock, el modo Scroll o el modo Shuttle para simular la pulsación de las teclas J y L. También una cosa muy interesante es que podemos cambiar el nivel del audio. Si mantenemos pulsada la tecla Audio Level y movemos la rueda, podemos aumentar o disminuir el nivel de ganancia que tenga, en este caso, mi voz, el clip número 1.wap. Pero claro, aquí estamos un poquito limitados, ¿verdad? Pues no necesariamente. Porque lo que puedo hacer es importar todos los clips que tenga en una carpeta en la línea de tiempo y simular el trabajo que estoy realizando en la página de montaje. Vamos a irnos a guía secuencial, a este montaje que tengo aquí, y voy a seleccionar todos los clips. Y los importamos a la línea de tiempo, desde el segundo cero. Para empezar, lo que podemos hacer es aplicar cortes. Si pulsamos aquí Split, aplicaremos un corte. Pero, ¿cómo podríamos mover los cortes que hagamos? Pues yéndonos al modo de recorte. Si pulsamos el modo recorte y aplico un corte, vamos a aplicar aquí, por ejemplo, un corte, Split. Ahora yo puedo, con Roll, mover el punto de corte. E igualmente me puedo ir al siguiente punto de corte. Y con Trim Out, puedo desplazar el corte, para moverlo más hacia la izquierda. ¿Y cómo podríamos eliminar clips que hemos cortado? Muy fácil. En el menú línea de tiempo, tenemos una opción llamada Seguir cabezal. Si seleccionamos esta opción, cuando el cabezal de reproducción esté sobre un clip, se va a marcar ese clip. Si yo aplico aquí un corte, le doy aquí a Split, se selecciona lo que había anteriormente. Y si yo pulso ahora Ripple Delete, se va a borrar el clip y lo que tengamos en ese espacio. Pero, si yo sigo reproduciendo, ya se selecciona el clip siguiente. Y si yo lo que quiero es eliminar esta parte de aquí, bueno, en este caso me quedaría un poquito más por aquí, más o menos. Aplico el recorte, reproducimos un poco y ya esta parte me la selecciona y con la tecla Ripple Delete se puede borrar de un plumazo. Pues esto lo estamos haciendo solo con el Speed Editor. Alternando entre los modos de selección y de recorte, podemos simular el trabajo que estamos haciendo en el módulo de montaje cuando tengamos un montaje secuencial. Para que veas que también se puede utilizar el Speed Editor en el módulo de edición. Y dicho esto, ¿cuáles son las cosas que no me gustan demasiado de este Speed Editor? Pues para empezar, que las teclas no se pueden reprogramar. Esto es una cosa que entiendo perfectamente porque Blackmagic Design lo que quiere es que sus dispositivos solo funcionen con sus programas. Pero, por ejemplo, sería un puntazo que se pudiera utilizar en OBS Studio. Igualmente, hemos visto la utilidad que tiene el Speed Editor trabajando con el módulo de montaje y de edición. Pero, me gustaría que hubiera tenido mayor compatibilidad con el módulo de color, por ejemplo. Y que se pudiera utilizar esta ruedecita para, por ejemplo, cambiar el nivel de color o la luminancia de un clip. Y por último, una cosa que no me termina de convencer es que no tenga un botón de encender y apagar. Yo que tengo un TOC espectacular, me hubiera gustado tener un botón para encender y apagar porque ahora mismo está encendido. Fíjate que está en modo Bluetooth, esperando a que se conecte un dispositivo, pero se apaga cuando pasa un tiempo. Cosas que me gustan, pues, como digo, construcción muy robusta, funciona la mar de bien. Está todo perfectamente colocado para que no tengamos esa memoria muscular que es tan traicionera. Me gusta que tenga más funcionalidad de la que se presupone en la página de edición, que es donde yo paso el 95% de mi tiempo. Y me gusta también que, mediante una actualización de firmware, conectándolo mediante USB tipo C a tu ordenador, puedes actualizar su firmware. Ya tenemos compatibilidad con iPad. Y es que podemos utilizar, mediante la conexión Bluetooth del iPad, el Speed Editor con DaVinci Resolve para iPad. Y eso se lo debemos a la compatibilidad con Bluetooth del Speed Editor. Conclusión, ¿vale la pena aún el Speed Editor? En mi opinión, sí. En caso de que utilices el módulo de montaje de manera intensiva o estés usando DaVinci Resolve para iPad. Los 375€ que vale ahora me parecen un precio bastante ajustado. Para el módulo de edición solo sería recomendable en el poco probable caso de que no te adaptes a su flujo de trabajo solo con el teclado y el ratón. Y si quieres saber por qué amo DaVinci Resolve, aquí tienes un vídeo explicándotelo. Explicándotelo.